Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones El día de hoy les voy a presentar al campeón de la IFBB Elite Pro Su nombre es Bodevi Undokuro, aunque todos lo conocen como Destiny En las redes sociales lo pueden encontrar como Destiny 5 Y como pueden ver tiene un físico impresionante Y se me ocurrió ver o comparar al campeón de la IFBB Elite Pro en contra de la IFBB Pro El campeón Hadi Chopin Sin más por añadir comenzamos con la primer pose de frente doble bíceps Para aclarar la escala de la imagen o de las imágenes puede que esté errónea Porque desconozco completamente la estatura de Destiny Sin embargo voy a suponer que mide o tiene una estatura similar a la de Hadi Chopin Destiny tiene muy buenos brazos, una cintura muy pequeña y excelente tamaño de dorsales Además de que la calidad de sus piernas es increíble Destiny tiene una de las mejores piernas que he visto en los últimos tiempos Hadi Chopin es un competidor muy bajito pero como pueden ver tiene mucha masa muscular E incluso en mi opinión siento que hace ver pequeño a Destiny en el tren superior Hadi Chopin tiene unos brazos muy grandes Sus dorsales son más grandes que los de Destiny La cintura de Hadi Chopin se mantiene en control siempre Y ya sabemos que las piernas de Hadi Chopin tienen mucha calidad y madurez muscular Obviamente la iluminación del Mr. Olympia es malísima Y estoy seguro que con la iluminación que tiene Destiny Hadi Chopin haría pedazos a Destiny en esta pose Para mí esta primer pose de frente doble bíceps se la lleva Hadi Chopin Veamos ahora nuestra siguiente pose La pose de expansión dorsal de frente En esta pose por sí mismo Destiny luce muy completo Excelente tamaño de hombros Vean la densidad de su pecho Sus dorsales casi no se miran pero es por la percepción de la imagen Porque no lo vemos directamente hacia nosotros Y sus piernas ya lo dije Son un aspecto de su físico muy bueno Excelente calidad Cortes y estiraciones en los cuadríceps Aún así aunque por sí solo luce muy bien Como lo vimos en el video al inicio El físico de Hadi Chopin es sobresaliente Y así a simple vista te puedes dar cuenta De lo enorme que es Hadi Chopin Increíble amplitud de hombros Sus hombros son muy grandes Su pecho tiene mucha densidad Sus dorsales son muy buenos Y sus piernas tienen buena calidad y tamaño De nuevo para mí esta pose se la lleva Hadi Chopin Veamos ahora nuestra siguiente pose La pose de pecho de lado En esta pose de Destiny luce muy bien Tiene mucho tamaño Masa muscular increíble Sus hombros y sus brazos además del pecho lucen muy bien Sus piernas tienen muy buen tamaño Excelente condicionamiento en femorales y glúteos Sin embargo Hadi Chopin Tiene una muy buena pose Siento que presenta mejor la pose Porque luce más grande en el tren superior Me gustaría que Hadi Chopin Tuviese la separación de los hombros Que presenta Destiny Vean que los hombros de Hadi Chopin Están completamente borrados Pero la densidad y tamaño que tiene El pecho de Hadi Chopin Es increíble En el tren inferior están muy parejos Y en costa de condicionamiento también Sin embargo la presentación de la pose de pecho de lado de Hadi Es mejor Y para mí Él se lleva esta pose de pecho de lado Veamos ahora nuestra siguiente pose La pose de expansión dorsal de espaldas En esta pose de Destiny no luce tan bien como en las poses anteriores Vean que la diferencia de densidad en toda la espalda es abismal Además de que las piernas de Hadi Chopin Vistas desde espaldas Lucen más grandes Hadi Chopin tiene un físico más completo Definitivamente es una espalda mucho mejor Vean toda la densidad que tiene Hadi Chopin En los trapecios En la espalda baja En los dorsales Aquí definitivamente Hadi Chopin Puede hacer lucir amateur a Destiny Para mí Sin lugar a dudas Esta pose se la lleva Hadi Chopin Veamos ahora nuestra siguiente pose La pose de abdomen y muslo Aquí en esta pose de abdomen y muslo Los veo más parejos que en la pose anterior Las piernas de Destiny son impresionantes Y están muy cerca del nivel que presenta Hadi Chopin En la sección media veo la cintura de Destiny Un poco más estrecha Pero puede ser engañoso por la manera en la que presenta la pose Hadi Chopin un condicionamiento increíble en todo su físico Y su sección media está dura, está seca Tiene un físico muy rocoso Destiny tiene buena separación y profundidad en sus músculos abdominales Aún así siento que Hadi Chopin es superior a esta pose Pero la voy a dejar en empate para que tengan un punto cada quien Para mí esta pose queda empatada Y veamos ahora nuestra siguiente y última pose de la comparación La pose de más musculado Aquí esta es una de las poses que más me sorprendió de Destiny Increíble separación muscular en su físico Unos hombros muy grandes Sus brazos bastante redondos Su sección media bien controlada Y su abdomen bien definido Además de que ya lo mencioné La calidad de sus piernas es muy buena Hadi Chopin estructuralmente luce muy similar a Destiny Sin embargo, Hadi Chopin no tiene separación en los hombros Que nosotros vean que en ese aspecto Destiny es superior Hadi Chopin tampoco tiene los brazos tan grandes Ni tan redondos Ni los bíceps, ni los tríceps Los antebrazos de Hadi Luzon muy pequeños en esta pose Si bien los brazos o los antebrazos de Destiny No son tan grandes Aquí lucen un poco más en proporción Con el resto de su físico Y en cuestión de las piernas están muy parejos No es la mejor pose de Hadi Chopin Para mí esta pose se la lleva Destiny Y bueno, pues teniendo todo esto en cuenta Para mí el ganador de esta comparación Ha sido Hadi Chopin El campeón de la IFBB Pro Espero que les haya gustado el video Si fue así dejen su like Compartan el video Suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Rollo Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!